Y esperando que hayan comenzado este nuevo año con muy buena salud, les damos la bienvenida al primer programa de Hablemos de Salud 2021, que comenzamos desde Farmeco, con Leonel Chávez, quien responde a alguna de sus interrogantes en lo que se refiere si hay algún producto natural que mejore el sistema inmunológico y que nos ayude a fortalecernos ante el COVID-19. Sí lo tenemos, o sea, tenemos y hace muchos años que trabajamos con él, es una fórmula llamada Immunomax. Immunomax es una fórmula de Farmeco que está compuesta por uña de gato peruana, la Uncaria tomentosa, que es una hierba micinal que crece en el Perú, y la otra parte, o sea, el otro componente es la equinacea, que es un producto tradicional para el tratamiento y prevención de gripes y resfriados. La uña gato tiene inúmeros estudios científicos que comprueban que esa planta es inmunostimulante, o sea que es capaz de mejorar el sistema inmunológico de las personas. La unión de los dos, entonces, nos hace un producto que es inmunostimulante y es especial para las afecciones respiratorias, o sea, lo que es una gripe, un resfrío, todas las afecciones comunes del invierno. Desde nuestro comienzo, del 2004 para acá, este producto siempre se vende básicamente al inicio del invierno, o sea, la gente lo empieza a tomar como preventivo porque no quiere enfermarse, no quiere ingriparse en el invierno. Y no significa que no se vaya a ingripar, pero sí va a ser más difícil porque su sistema inmunológico va a estar más fuerte, o sea, la persona va a estar más protegida contra esos ataques externos de virus. Y este es el producto que indicamos básicamente para el caso del coronavirus, coronavirus, pero por supuesto que esto no ataca la enfermedad, no cura el coronavirus ni nada por el estilo, pero sí siempre decimos que la persona que está en grupo de riesgo, básicamente, tiene una opción natural para estar más fuerte, o sea, para tener el sistema inmunológico mejorado. En el caso de contraer la enfermedad, seguramente va a pasar mejor que la persona que no lo tome, o sea, va a pasar mejor si no lo hubiese tomado, porque el propio organismo va a tener sus armas, sus defensas para estar luchando contra ese agresor. Tomando el inmunomax, entonces, no es que estemos bloqueados ni vacunados contra el coronavirus, por supuesto, pero sí va a ser muy difícil contagiarse, seguramente, y en el caso que eso ocurra, la persona va a pasar mejor, o sea, no va a tener tantas complicaciones, porque no es lo mismo que una persona que lo agarre con el sistema inmunológico deprimido, que una persona que esté más fuerte. Entonces, esa es la opción que, cuando nos preguntan si tenemos algo para esto, para el coronavirus, siempre decimos que, bueno, lo que aconsejamos es tomar como preventivo el inmunomax para estar más protegidos.